un tema muy preocupante para la república dominicana para todos los padres que tenemos hijos y que tratamos de darles una educación académica pues adecuada obviamente con nuestras limitaciones económicas porque la mayor parte de los padres dominicanos pues no tienen la posibilidad de mandar a colegios privados a sus hijos pues resulta que el ministerio de educación evaluó a los profesores que imparten clases en inicial secundaria y bachillerato a nivel nacional fueron 63 mil 400 profesores escuchen bien la cifra 63 mil 400 profesores para 13 mil 300 plazas y resulta que solamente aprobaron las pruebas algo así como como 13 mil personas verdad si no me equivoco porque son tantos números pero más o menos es la cifra que aprobaron y la mayor parte de estos 63 mil 400 profesores son egresados de la guas ese es un dato el 25 por ciento de esos 63 mil 400 son egresados de la guas los demás son de otras instituciones o escuelas pero aquí lo preocupante es que cosas tan básicas como para poder hacer que los profesores pasen esas pruebas pues lo reprobaron no estamos hablando ni siquiera de la mitad no no estamos hablando de una cuarta parte estamos hablando que casi en su mayoría reprobó esas pruebas entonces en manos de quién están nuestros nuestros hijos nosotros confiamos de repente en un colegio que pues está cerca de la casa que está bien pintado que las aulas pueden ser cómodas que de alguna manera las instalaciones pudieran ser un poco aceptables no pero cuando te das cuenta que estos profesores que se supone que están educando a tus hijos académicamente que les están enseñando a sumar a multiplicar la historia de este país la geografía las ciencias naturales etcétera etcétera pues ellas mismo ni siquiera saben entonces qué tipo de conocimiento le están transmitiendo a tu hijo y eso es preocupante porque finalmente sabemos que la educación en una en un país que intenta salir adelante desarrollarse ser productivo ser un país desarrollado es fundamental sin una educación académica no puedes crear ciudadanos conscientes de sus derechos de sus responsabilidades y por consiguiente tampoco se pueden crear grandes arquitectos o grandes ingenieros o grandes robóticos o grande lo que quieras porque finalmente por eso se llama así educación inicial educación básica donde te enseñan eso mismo las cosas básicas de diferentes materias para que tú puedas tener una base para que cuando tú inicies tu profesionalización con una licenciatura pues obviamente tú tengas mínimamente esos conocimientos que muchas veces ya en tu área laboral a veces te preguntas cuando tú eres ingeniero bueno para qué me sirve a mí saber que cristóbal colón llegó américa no para qué me sirve a mí saber ciertas cosas de historia si yo no lo estoy aplicando en mí en mi área laboral eso no te genera dinero pero si te genera ser un ciudadano consciente si te genera tener cierta cultura porque eso implica que cuando tú vas a un colegio muestras respeto muestras puntualidad muestras muchas situaciones que conforme vas creciendo se te van desarrollando porque si un profesor te agarra inicial y te va enseñando que tienes que respetar la mochila del compañero que tienes que respetar tal cosa que tienes que entrar puntual después de tu recreo tú vas a ir creciendo con esos principios y vas a ser un profesional a capa y espada y todo lo que tiene que ver con con la enseñanza pues es responsabilidad directa en el aula que se pasan cuatro o cinco horas nuestros hijos ahí es responsabilidad directa del profesor y dando estas calificaciones o mejor dicho estos números de la gran mayoría reprobó pues es preocupante no sé qué o acciones va a tomar el ministerio de educación porque se necesitan cumplir esas plazas 13 mil 300 plazas de profesores con qué profesores van a ser si no están capacitados y qué se va a hacer con esos profesores los van a cancelar los van a dejar que sigan dando clase o cuál es la estrategia que va a seguir el ministerio de educación entonces 25 mil 700 de estos participantes salieron de la UAS o sea la UAS es el alma mater de este desastre el tema es que no es solamente responsabilidad de los profesores y del ADP que si bien es un gremio que muchas veces incidenta las cosas incidenta el desarrollo de la educación del país no podemos solamente cargarle el dado a ellos porque al final del día esos profesores que le dan clases a esos niños que son niños que vienen de familias rotas de hogares muchas veces monoparentales cargados en el lomo de una madre y un padre que las que la abandonó vienen de ahí mismo los profesores vienen de esos mismos sitios o sea tienen esas mismas carencias son iguales muchas veces dándole clases a iguales que han tenido cierta oportunidad quizás de superarse de tener conciencia de porque ser maestro yo creo que ser profesor siempre va a ser loable por lo menos la decisión de ser profesor para mí es algo o profesora es algo que que uno por por mi parte creo que es elogiable ya el hecho de decidirlo pero sabemos que no es suficiente como no es suficiente tener en el país una buena educación miremos argentina argentina tiene mucho mejor educación que nosotros y miren en la miseria en que está asumida por su clase política entonces yo creo que también y creo que es lo principal hay que mejorar las condiciones de vida y condiciones materiales de todos si no se mejora las condiciones materiales de vida no tendremos buenos profesores pero no tendremos buena educación no tendremos nada mientras no mejoremos en marcadores como la salud mientras no tengamos una centro de atención primaria que funcionen mientras no tengamos salarios dignos para los trabajadores para los padres de esos niños que en un futuro van a ser profesores muy bien dice charro para que para que puedan mejorar todos no vamos a tener ningún tipo de avance aunque traigan yo recuerdo una solución traer profesores de cuba traer profesores no sé de dónde diablo no sé si de venezuela había una había una propuesta en el gobierno del pld de eso pero ni eso ni eso ni eso va a pasar o sea tú vas a enseñarle a a unos niños que están en una condición terrible y aunque seas un gran profesor y en el colador se van a quedar quizás dos o tres de un aula quizás dos o tres sería mucho entonces hasta que no señor antes que no mejoremos condiciones materiales de vida del dominicano de la dominicana esto será paja y será pluma pluma lo que lo que lo que estaremos hablando verdad lo digo lo digo honestamente yo no veo yo no veo mejora de condiciones o sea yo no veo mejora en los profesores si no nos enfocamos en trabajar en mejorar las condiciones de vida de de la mayoría de dominicanos que son los pobres la mayoría de personas que deciden estudiar magisterio aquí en este país la gran mayoría son de origen muy humildes muy humildes y deciden muchos de ellos deciden estudiar magisterio no por una vocación ni porque entiendan la responsabilidad que eso conlleva ni porque tengan grandes inquietudes intelectuales sino por una razón es por la razón de el el individuo que está consciente de que no es muy bueno en matemáticas y que como yo no soy muy bueno en matemáticas que estudio periodismo lo que tenga menos matemáticas se va por periodismo y viceversa el que no es muy bueno en letras ni nada de eso bueno quizá ingeniería o sea por ahí aquí las personas cuando deciden estudiar magisterio es porque no son buenos en nada ni le gusta mucho la matemática ni le gusta mucho la literatura y deciden estudiar magisterio parece contraproducente pero es así pero es así porque eso me lo han explicado profesores incluso de la UAS que profesores de matemática que me han dicho eso el que estudia magisterio el que decide estudiar magisterio aquí aparentemente es porque no no tiene esa inquietud intelectual en ninguna materia en específico pero como la va a tener Maracayo pero coincide con eso con que entonces el perfil el perfil son personas muy muy humildes yo creo que hay que el Estado el Estado debe valorizar esa esa profesión del magisterio debe sacarla de ese de ese poco interés que tienen por ejemplo si tú te vas a la clase media media alta y escúchame Maracayo pero tienen salarios más o menos dignos o sea si se han mejorado se han mejorado mucho no hace mucho pero si se han mejorado mucho más o menos dignos en comparación con es más con profesionales que tienen más nivel si que que profesores o sea pero a nivel académico en el mundo académico y en el mundo estudiantil es la profesión más desacreditada el magisterio es como lo último por allá y de hecho la gran mayoría son mujeres que deciden estudiar el magisterio la gran mayoría los hombres como que ven eso como creo que las estadísticas bueno de hecho las estadísticas de lo que dicen ahora mismo de los de los postulantes los 13 mil de los vacantes o de cuáles o de los que aplicaron de los que aplicaron 63 mil pero los 13 mil que creo que creo que el 85% son mujeres no 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 y otra y otra cosa creo que el sí creo que dice que el 85% son mujeres y que la mayoría que aprobaron fueron de Santiago y de de la capital eso también te habla aquí de una desigualdad a nivel educativo en cuanto a en cuanto a las regiones del 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 país tú te vas al sur profundo y tú te vas a encontrar mucha carencia a nivel cognitivo de los estudiantes por ejemplo de la universidad de la UAS que está en Barahona yo yo tuve que abrir una tienda en Barahona una tienda de comida rápida y cuando fuimos a reclutar dijo bueno necesitamos cierto perfil vamos a ir a donde a la UAS de Barahona reclutar personas entrevistamos y eso y nos dimos cuenta de un poco nivel cognitivo pero una cosa increíble de hecho cuando empezamos el primer día que abrimos se nos fue bastante difícil el entrenamiento se les hizo muy difícil para que esos jóvenes pudieran comprender cosas muy básicas de caja y de cosas muy básicas nos quedamos sorprendidos porque dijimos bueno vamos a la universidad que es donde el más alto nivel donde podemos encontrar y esto que revela ahora que la mayoría que pasaron son de Santiago y de Santo Domingo se ve que la inversión se está concentrada solamente en estas dos zonas bueno finalmente Barahona sigue siendo una zona muy rural después de Santiago te hablo de Barahona por ponerte el ejemplo pero puede ser Azua pero puede ser Montecristi puede ser Dajabón etc Santiago y Santiago y Santo Domingo sabemos que son las dos provincias más industrializadas y más urbanas que hay en todo el territorio dominicano pero yo creo aquí que más allá de que si bien es cierto que la gente tiene que tener salarios dignos si bien es cierto que tienen que tener digamos estas cosas materiales para poder tener una vida digna no estoy hablando de lujos ya los lujos te los ganarás tú con tu talento y tu trabajo pero cuando una persona tiene las necesidades básicas cubiertas mínimamente o sea que siempre se tenga luz que siempre se tenga agua que tengas alimentos que tengas un techo donde tú habitas decentemente o cómodamente pues obviamente ya vendrá después tu obligación de poder prepararte para lo que tú quieres pero yo creo que no necesitas esperar a que te lo den eso o sea a que te den todo esto que yo te estoy diciendo para que si tú decidiste ser profesor dedicarte al magisterio tengas esa capacidad de estarte preparando constantemente yo no soy rico por ejemplo a mí me encanta viajar y me encanta leer y me gusta ver cine yo no quizá no puedo ir al cine todos los fines de semana a lo mejor pero trato en mis posibilidades de que yo a través de esto pueda recibir el mensaje de una película que no pude ver porque no tuve dinero esa semana por ponerte un ejemplo hay muchísimos libros que están en la librería cuesta que cuestan tres mil dos mil quinientos pesos y que yo los quisiera comprar pero no lo puedo comprar tengo tiempo y me voy a la librería cuesta cinco horas me llevo mi libretita y empiezo a hacer mis anotaciones es decir yo no voy a estar dependiendo híjole no tengo dinero no tengo esta comodidad el gobierno no me da esto no tengo una casa entonces por consiguiente me voy a quedar estético me voy a quedar mediocre no voy a no voy a prepararme para poder ser el mejor profesor y yo creo que eso es aquí el error el error es que la gente tiene como dice Maracayo no es posible que nos hayamos ido a la guas y que una persona no haya entendido que la caja se maneja así que es como una cosa tan simple pero es porque él mismo se bloquea y se da la tarea de no querer aprender y es lo que discutíamos el otro día con Anel al dominicano no le gusta aprender no le gusta y cuando tú lo tratas de instruir cuando tú le tratas de enseñar te desacredita y te dice que tú eres un comevaina que tú eres un prepotente porque tú te crees más que él entonces cuando no estás en la disposición de abrirte para poder aprender y seguirte preparando difícilmente vas a llegar a ser un buen profesor no es que tú le dices que hay que darle no hay que darle condiciones dignas es que no es que hay que no es que no es que no hay que pedirlas es que tiene que haberlas señores las riquezas de este país que son muchísimas están acumuladas en tres manos en tres manos en unas cuantas personas de este país no este país está y uno está cansado de ver la mierda esta del crecimiento económico crecimiento económico que crecimos tanto punto este año que crecimos tanto en el otro año nosotros estamos a la prueba PISA y nos miden con los países de igual a igual porque también tenemos un indicador de crecimiento económico que son importantes entonces el gran problema aquí es el desarrollo y el desarrollo se da con eso el desarrollo se da con que el ciudadano pueda tener una a ver pueda avanzar en la vida y tú no puedes tener ninguna ningún avance en tu vida si no tienes todas esas cosas resueltas por eso se van de este maldito país se van profesionales de clase media que pueden ganar 100 mil pesos cada uno el marido y la esposa y se van de este país porque no ven futuro no hay futuro no hay futuro la riqueza la acumulan la acumulan dos o tres gatos y eso ya se está notando en los niveles incluso de los profesionales porque ya está llegando el momento en que a ellos mismos les está haciendo daño por eso tuve el Conep los otros días que hacer una propuesta donde yo mismo me sorprendí porque hasta están haciendo una suerte de de llamado a a un a gobiernos inclusivos y eso no es propio de los empresarios y más de este país ¿por qué? porque están viendo lo que yo te estoy diciendo están preocupados porque es que es que no hay desarrollo de la gente y eso se les va a revertir ¿tú sabes por qué? porque porque lo van a atracar y no es no ediquen la calle cuando ellos salgan de su mansión o de su apartamento no es que van a entrar a su casa y eso va a ser cada vez más grave porque los indicadores de violencia los indicadores de insatisfacción con la economía están igualitos desde hace más de 20 años casualmente donde más ha crecido la economía señores mientras no haya un cambio de modelo mientras no haya una inclusión verdadera y justa y digna de la gente vamos a tener malos profesores y vamos a tener lo que dice José Maracayo no es solamente que el dominicano el dominicano no es malo per se el dominicano no es no es di que mira no quiero aprender per se charro son generaciones y generaciones creciendo en la incultura creciendo en la creciendo en la ignorancia eso no eso eso no es que el dominicano es así si al dominicano tú le das ignorancia si al dominicano tú le das exclusión como tú crees que va a responder pero no creo que sea solamente porque dos tres gatos como tú dices tengan el control de la riqueza en este país sea un motivo no míralo míralo desde el punto de vista personal no lo veas quizás hasta social el hecho de que tú tengas conciencia de que tres familias tienen la riqueza de este país no quiere decir que por eso tú vas a dedicarte a ser un mal profesor no quiere decir que en tu conciencia exista ah bueno como aquí yo no tengo agua como aquí no hay servicios de electricidad en mi casa como yo paso mucho trabajo para llegar a mi lugar de trabajo porque tengo que coger una guagua yo voy a ser un mediocre maestro no puedes estar pensando así porque tú puedes tener las herramientas suficientes como para poder estarte capacitando y seguir diciendo bueno voy a ser profesor voy a ser el mejor profesor y tú te creas una cuestión conciencia pero te está diciendo Maracayo te dijo Maracayo en su testimonio y también como él armó sus argumentos dijo algo que es muy cierto no tienen nada más que estudiar ¿por qué? porque no tuvieron desde pequeños herramientas cognitivas y mientras más tarde usted dura para tener herramientas cognitivas mientras más usted se cría a la brigandén con más falencias usted va a desarrollar y a mostrar inclusive sus conocimientos eso es así señores los colegios privados se cuidan de eso y no contratan contratan en su mayoría los profesores no son egresados del magisterio ni mucho más de la UAS claro que no y buscan profesionales profesionales de áreas específicas claro y queden en esa materia por algo será y en las universidades exacto pero matemática te la da un ingeniero sí pero abro en los colegios porque mayormente los colegios están a sí mismos los colegios privados que se respetan están a sí mismos están a sí mismos o sea que es una es una espiral para mí es una espiral de derrota mientras no se no se atiendan los indicadores que yo he dicho esta es la quinta pata José Maracayo el charro bachatero Edwin Cruz recuerden suscribirse darle like comentar y sobre todo repito darle a me gusta para que nos vean más en el algoritmo y nos puedan ayudar con la visibilidad gracias ¡Gracias!